Este primer acto, por favor, escríbanos en Facebook. Recuerden que estamos como de GES Media Educativa. Está habilitado, también hay un chat que está habilitado aquí en el de GES TV, el de GES Radio, para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. Cuando nos den la indicación, ya para... Estamos esperando a que acaben de maquillarse. Para que continuemos con la compañía de monómanos, que dirige Isaac Mesa. Porque ese cambio hice mucho a mi izquierda y tú a tu derecha. Mejor cúmplate, ¿no? Un tal estoy. Entonces, les comentaba yo que esta compañía de los monómanos la dirige el maestro Isaac Mesa. ¿Quién nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta ocasión? Ya les presentaron el primer número, que es de 31 minutos de Patana. Que es un tributo. Y Juan Carlos Bodoque, ¿verdad? Un tributo a 31 minutos. Y ahora continuamos con el... Tributo a... Tributo a Plaza Sésamo. Así es. No se diga más. Y continuamos. Tenemos gente una tercera llamada. Otra tercera llamada. Continuamos. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? No, Isaac está nomás, señor de la música. Señor de la música. Ah, muchas gracias. ¿Por qué no hablo? No lo sé. Ah, hola. Yo soy la gana René. Y ahora les voy a traer una caja mágica. ¿Quieren ver la caja mágica? Y tienen que adivinar qué hay en esta caja. Bien. Vamos con nuestro primer participante. ¡Sí! ¿Quién era nuestro señor participante, señor alquiler? Ah, sí. El señor participante número uno es... ¡El monstruo come galletas! Un aplauso para el come galletas, por favor. Hola, hola. Hola, ¿cómo está la caja enfrente, por favor? ¡Ah! Hola. René, ¿cómo estás, amigo? Hola. ¿Quieres que adivinar qué hay en la caja? Ah, ¿galletas? No. Ok. Dame una pista. Eh, es algo redondo. Algo redondo. ¡Galletas! ¡Son galletas! No, no son galletas. Eh... Dame otra pista, entonces. Eh, es anaranjado. ¿Redondo? ¿Anaranjado? ¡Galletas! ¡Son galletas! ¡No, no son galletas! ¡Ah, ya, 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 ya! Dame otra pista. Es redondo, anaranjado y se come. Anaranjado, redondo y se come. ¡Galletas! ¡Son galletas! ¡Galletas! ¡Galletas! Ya te lo he dicho mil veces que no son galletas. Anaranjado, redondo, se come, no son galletas. ¡Exacto! ¿Son galletas? Necesitamos ayuda de nuestros siguientes participantes. ¡Por ustedes, Beto y Enrique! ¡Aplausos, por favor! ¡Hola, hola! Yo soy Enrique. Y yo soy Beto. ¿Cómo están, amigos? Y ustedes son nuestros... Y nosotros somos los siguientes participantes. Muy bien. Yo pienso que lo que hay ahí adentro es una manzana. Oye, pero las manzanas no son anaranjadas. No, no son anaranjadas. Ah, entonces... Ah, soy yo, Beto, Beto. Errores técnicos, ya saben. Ah, yo pienso que tal vez sea una mandarina. No, debe ser una manzana. Él dijo que era anaranjada. Sí, es verdad, las manzanas no son anaranjadas. Ah... ¿Son galletas? No, ya dijo que no son galletas. Ah... Muy bien. ¿Y luego? Ay, no estoy seguro. ¿Por qué no nos dices qué hay en la caja, Bené? Yo sé lo que hay allá adentro. ¡Que no son galletas! Sí, son galletas. Mira. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué acabaste todas las galletas, monstruo? ¿Comegalletas? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya no los invitaste? No. Muy bien. Y esto fue el tributo a la sacésamo, el cual lo habíamos ensayado y por eso lo incumisamos. Sí. Muy bien, con este tributo que nos han brindado los monomanos de la sacésamo. Y bueno, a continuación vamos a tener, me imagino que ya la presencia de los mismos monomanos, ¿verdad? Y nos van a presentar otro número musical en lo que ellos acaban de organizar su escenario. Y a ver, nada más que nos digan si ahora sí ya va la pista del circo, el gran circo. Claro que sí. Entonces, ya nada más que nos digan allá, Alejandro, que ya está lista, para que vayamos con ellos. En cabina dice que... En cabina, sí. Así. Y ya. ¿Ya está? Sí. ¿Ustedes ya están? ¿Monomanos están listos? Bueno. Sí. Pues continuamos con ahora la presencia de los personajes de monomanos, ¿sí? Entonces, vamos a decir, tercera llamada. Tercera llamada por tercera vez, tercera llamada, tercera. Y comenzamos. Tercera llamada por tercera llamada. Tercera llamada por tercera. Gracias. 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 Gracias.